El ejército israelí ha atacado en las últimas horas más de un centenar de objetivos del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza, durante la que ha sido la noche más intensa de bombardeos desde el inicio de la nueva ronda de hostilidades que ha dejado un total de 119 palestinos muertos, según el último balance del Ministerio de Salud gazazí. Las autoridades sanitarias gazazíes han precisado que 27 de los fallecidos eran menores de edad y ha añadido que son más de 600 las personas que han resultado heridas en esta nueva escalada de violencia. Israel, por su parte, sigue insistiendo en que la mayoría de las víctimas en territorio palestino son miembros de grupos terroristas o civiles fallecidos como consecuencia de cohetes fallidos. En lo que se refiere a las bajas israelíes, han sido confirmadas ya nueve víctimas. El ejército ha informado de que en el transcurso de la noche del jueves y el viernes por la mañana fueron disparados 220 proyectiles adicionales desde el enclave, de los cuales una treintena de ellos no cruzaron la frontera y aterrizaron dentro de la franja. Respecto a la represalia israelí sobre territorio gazazí, las fuerzas de seguridad han precisado que unos 160 aviones han llevado a cabo un ataque simultáneo masivo contra una red de túneles de jamás debajo de la ciudad de Gaza alrededor de la medianoche del jueves. ¡Gracias!